Hola que tal mi gente, el día de hoy nos encontramos en Tuluá, corazón del valle y tierra del Tino Asprilla. Tuluá es un municipio colombiano ubicado en la región central del departamento del Valle del Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, industrial, financiero y agropecuario del centro del departamento. Posee una cámara de comercio y es el cuarto municipio más poblado del Valle del Cauca, con una población aproximada de 219.000 habitantes. Es reconocida por su ubicación en el centro del departamento del Valle, por su club de fútbol Cortuluá y su estadio, el cual ha recibido equipos profesionales de todo el país y extranjeros. Además es la ciudad natal del famoso delantero de la selección Colombia, Faustino Hernán Asprilla Sinestrosa, más conocido como el Tino Asprilla. La ciudad de Tuluá basa su economía en la agricultura, la ganadería, la industria y la agroindustria. También el comercio de la ciudad provee algunos municipios vecinos. En su territorio se encuentran minerales como oro, plata, yeso y caolín. El agro se destaca por ser intensivo y la industria se desarrolla en diversos renglones de la economía. Fortalecen su actividad, su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres. La ciudad cuenta con su propia terminal de transportes, una estructura moderna y con amplia capacidad para albergar los principales medios de transporte que transitan por el departamento del Valle del Cauca y por el resto del país. A la ciudad se tiene acceso por las carreteras Panamericana y Panorama, las cuales conectan este sector con las principales ciudades de Colombia y cuenta con muchas de sus vidas secundarias y terciarias en buen estado, que comunican a los municipios de la región, además de esta se cuenta también con la autopista Buenaventura que lleva al puerto de esta ciudad, el más importante de la costa pacífica. La región está conectada a la red de ferrocarril del Pacífico que atraviesa todo el valle geográfico del río Cauca y la costa pacífica. El principal terminal aéreo es el aeropuerto Heriberto Gil Martínez, que sirve de enlace con el sistema aeropuertuario del eje Medellín-Bogotá-Cali. Cuenta con todos los servicios básicos que demanda una sociedad moderna, además de una amplia cobertura en sistemas de salud. Además cuenta con una sede de la Universidad del Valle, un instituto de educación superior, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal. La educación básica y media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones privadas de educación media, técnica y superior. Gracias a estos factores se ha transformado en centro de investigación y desarrollo de tecnologías y conocimiento. Limita al norte con los municipios de Andalucía y Bugalagrande, al occidente con el río Cauca y el municipio de Río Frío, por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento del Tolima, el municipio de Chaparral y al sur con los municipios de Buga y San Pedro. Tuluá adquiere la calidad de municipio el 30 de mayo de 1825 con la instalación del primer consejo municipal, dando así comienzo a su organización político-administrativa. Este suceso se debe en gran parte a que el general Joaquín París Ricaute del ejército independentista luego de la batalla de Boyacá decidiera instalar su cuartel general en la ciudad, que para ese entonces era territorio de la ciudad de Buga, clara aliada de la corona y sede del poder del rey en la región. Y en una maniobra política le instituyó el ayuntamiento y la nombró Villa en 1819, cariñosamente llamado Corazón del Valle por su ubicación geográfica o conocida también como Villa de Céspedes, en honor a don Juan María Céspedes, su ilustre hijo, quien fue el sacerdote científico, sabio, naturista y patriota. Posteriormente a la medida que el río fue cambiando de curso al caer del Valle del Cauca, la ciudad se vio obligada a desplazarse hasta tomar su asentamiento definitivo a mediados de 1875, cuando se constituye el Parque de Boyacá y se construye por fin la iglesia de San Bartolomé. Dos son las características de Tuluá durante este periodo de formación lento. La primera, que fue una ciudad que no se dio alrededor de un parque principal o de una plaza mayor como la mayoría de las ciudades de la estructura hispánica. La segunda, que por la misma razón o por algunas otras que los historiadores no han descifrado, solo vino a tener iglesia parroquial a finales del siglo pasado, pese a tener cura de otrineros desde casi siglo y medio antes. La ciudad se convirtió en un municipio del departamento del Valle del Cauca en 1910, con la separación del territorio que actualmente lo conforma del Estado Soberano del Cauca. La sede del nuevo estado fue la ciudad de Santiago de Cali, que fuese la capital hasta la actualidad. ¿Puedo servir el café? Claro, dale. ¿Te doy un cafecito? ¿Tiene café maluco bueno? Bien bueno, el mejor de Tuluá, Valle. Usted lo sabe, por eso viene. ¿Está bien? ¿A la orden? Bueno, entonces, ¿hace cuánto vive en Tuluá? Hace aproximadamente 15 años. ¿Y vos crees que es seguro para vivir Tuluá o hay mucha delincuencia? No, hay mucha delincuencia. Ahorita ya para salir uno así... en el día, pues, suave, está bien. Pero en la noche... ¿Conoces algún sitio turístico acá en Tuluá? Pues, está el Parque de la Guadua, que pueden entrar y la entrada es gratis. Y el lago Chiriquiote, también es muy bonito, el estadio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Por ello cuenta Gustavo Álvarez García Zabal, hubo un momento en que los tuluños de la época, entre ellos su abuelo Marcial García Zabal, subieron al cerro y empezaron a hacerle grandes huecos para extraer el oro que supuestamente lo conformaba. Luego vino la colonización paisa al Valle del Cauca y con ella todo el sistema boscoso que rodeaba el emblemático cerro desapareció, como también fueron desapareciendo las referencias auríferas del sector. Música Lo que fue acrecentando la leyenda fantasmagórica del tradicional cerro tulueño. La leyenda señalaba que en el picacho asustaban y había fantasmas, pero con el tiempo esta ficción se fue diluyendo y el cerro poco a poco fue convirtiéndose en el centro de atención de los primeros pobladores tulueños que lo empezaron a usar para los paseos. Pero también fue referente pluviométrico mi abuelo Marcial de una manera muy artesanal, medía la lluvia que caía con relación al picacho. Música Tuluá al día de hoy se ha convertido en un referente de progreso en la región. A pesar de todos sus problemas típicos de grandes ciudades de Colombia, esta no deja de maravillar y sorprender a los visitantes quienes ven un rostro amable y acogedor en cada uno de los habitantes de la ciudad corazón. Música No te quedes sin conocer esta hermosa ciudad y darte cuenta del ambiente cálido de sus lindas y limpias calles. Además de sus grandes atractivos turísticos y ambientales que convierten a la ciudad de Tuluá en una de las más importantes y conocidas de Colombia. Música 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 Bueno y hasta aquí este pequeño recorrido por la ciudad de Tuluá. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Música 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 Música